Hola, soy Clara González y esta es Musicales Televida y traigo unas recomendaciones de unos videos para ti. Esta semana quiero recomendarte Alma Misionera en una versión universal de la producción de Miguel Tomás. Esta ha sido mi selección para Musicales Televida en esta semana, así que puedes suscribirte en YouTube Televida 41. Soy Clara González, hasta la próxima.